de este que recibieron los vecinos de Carmelo y empezaron a contactarse para ver qué era lo que estaba sucediendo en ese departamento. Medios locales dijeron haber sentido un fuerte ruido asociado a un temblor. El Observatorio Geofísico del Uruguay confirmó que hubo un evento en Carmelo exactamente a las 20.05. El observatorio trabaja para obtener datos de otras estaciones y determinar con precisión la localización y la magnitud del evento. Y vamos a ver de qué se trata este evento que fue exactamente lo que reportaron los vecinos de Carmelo. Estamos en contacto con Leda Sánchez, profesora agregada del Instituto de Ciencias Geológicas. Buenos días, Leda, gracias por atendernos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Leda, ¿qué se sabe hasta el momento? Todo lo que acabas de informar. Nosotros recibimos información de que había habido un evento particular, sobre todo se sintieron mucho ruido, con vibraciones, gente decía que había sentido desde el piso, otros desde arriba. Bueno, digamos, lo de siempre. Nosotros pedimos que informasen, rellenaran un formulario que tenemos en la página web del observatorio. Y bueno, empezamos a bajar los datos. De casualidad tenemos una estación situada en el departamento de Colonia, porque es una estación provisoria, no es permanente, que registró un evento que lo estamos trabajando. Leda, ¿ese evento que se puede visualizar en la placa del sismógrafo que recién veíamos, que están las rayitas, digamos, parejitas, y se ve un poquito que allí cambia el sismógrafo, ese es el evento en particular? Ese es el evento en particular. ¿Qué magnitud tuvo? No, no tenemos nada. A ver, tenemos una sola estación, que digamos, con lo que fue los datos que procesamos anoche, va hasta las 3 de la mañana, por ahí, y ahora tenemos que recabar más información de las otras estaciones y estamos pidiéndole a los colegas de la Argentina también a ver si ellos registraron algo en Provincia de Buenos Aires. La última vez que hablamos contigo por otro evento, mencionábamos el trabajo de las canteras, las explosiones, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna información de que haya algún tipo de actividad en la zona de estas características? A ver, trabajos de cantera y en todo el país. Los registros de explosiones son distintos a lo que estamos viendo en la imagen que vos me decías recién, que nosotros pasamos. Sí. Bien. No, no, digamos, los resultados en el sismograma de una explosión cercana o lejana o un sismo local o regional o telecismo son diferentes, ¿no? O sea, hay características que nos permiten decidir o definir si se trata de una explosión de una cantera, de una explosión nuclear, de un sismo regional, local, o lo que sea, ¿no? Hay características que lo definen. Claro, y esto no es que se repiten con mayor frecuencia como nos parece a nosotros, sino que también es porque hay mejores formas de medirlo. Digamos, hoy tenemos una red que, digamos, todavía no la hemos terminado de instalar, que nos está permitiendo caracterizar esas cosas que antes la gente no sabía, que quedaba en el ruido, ¿no? Decir, bueno, fue esto que pasó y, bueno, los días nos olvidamos y ya está. Hoy tenemos la posibilidad de decir, bueno, si fue un evento sísmico o no fue un evento sísmico y eso está, digamos, eso está bueno, ¿no? O sea, decir, fue tal cosa y no fue cosa de mandinga, o fue un avión o fue, no sé, una garrafa. Lea, ayer también algunos al principio relacionaban esto con un movimiento bastante más importante que se dio en Chile. ¿Puede haber tenido algo que ver? A ver, el evento de Chile, si no me equivoco, era de cinco y poquito. Sí. Es demasiado pequeño para sentirlo, ¿no? Bien. O sea, que los registros sísmicos llegan a las estaciones, llegan, pero que lo percibas. Y además, digamos, los sismos que en esta zona, en zonas de intraplaca, o sismos muy someros, vienen asociados siempre con un ruido, con una especie de estruendo. Y hay artículos científicos donde se describen ese tipo de fenómenos. Ajá, bien. Bien. Lea Sánchez, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, merecido. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Chau, chau. Vamos al sismo de ayer también. A otro sismo de sismo. Claro. Bien, este viene teniendo réplicas, ¿no? Y vaya.